Que tiene diente de oro, que tiene diente de oro, comienla, es aquí de soberbia, es aquí de soberbia, tu vera, que come candela, pero que come candela. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio, yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio, con sus amigos, besando a papá y a José. Que esa china come candela, come, come, come candela, camarada, esa china come candela, la carita, la carita, la intubera, esa china come candela, esa china está buena, buena de verdad, esa china come candela, que tendría el compa y toma, esa china come candela. Música 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 Cuando oye la rumba se pone majadera, esa china come candela, que le baila, la baila, la baila con tu izquierda, esa china come candela, recuerda la manueleta, que tendría el compa y toma, ésta china come candela, que tendría el compa y toma, es aquí de soberbia, yo la vi, y ella no me vio, 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 Esa tina, esa tina, esa tina esta buena de verdad, esa tina como el canto, que yo la vi, que yo la vi cuando la pasó era. Un aplauso muy fuerte, muy fuerte, recuerda el sitio 0.it, estamos llegando a un otro momento.